Ahora vamos a pasar a otro tema también de interés nacional, porque el proceso del censo presencial se realizará hasta el 18 de diciembre del 2022. Durante todo el mes de octubre se realizó un proceso de censo en línea, en el que participaron 2.3 millones de ciudadanos. Ellos completaron sus datos directamente en el sitio web que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos habilitó. Pero si no se censó de manera virtual, es muy probable que un censista lo visite en su casa. ¿Quieres saber cómo conocer cuándo lo visitarán? Pues preste atención a la siguiente nota. El pasado lunes 7 de noviembre comenzó el Censo de Población y Vivienda 2022 de manera presencial en nuestro país, con la finalidad de contar a las personas que viven en Ecuador, asimismo, conocer cómo y dónde. Solo los turistas y quienes estén de paso o que vayan a permanecer menos de seis meses estarán exentos a realizar el censo. El 13% de la ciudadanía, es decir, 2.3 millones de personas, ya realizaron el proceso de manera virtual durante el mes de octubre. A diferencia de años anteriores, que se realizaba en un solo día, en esta ocasión, este proceso durará seis semanas, desde el 7 de noviembre hasta el 18 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Pero cómo podemos conocer cuando el censista visita nuestro hogar? Los ciudadanos serán informados con anticipación contactándose al 1-800-0808 o también escribir al número de WhatsApp 099-29-58-164. De igual manera, se ha habilitado una plataforma para conocer la fecha estimada ingresando a censoecuador.gob.es, donde deberá realizar los siguientes pasos. Complete los campos correspondientes a su provincia, cantón y parroquia en la que reside. Luego le aparecerá un mapa donde deberá identificar su manzana. Proceda a darle clic. Inmediatamente se pintará de morado su manzana y se le abrirá un recuadro que le indicará la fecha en el que el censista irá a su casa. En esta ocasión, más de 18.000 censistas visitarán las viviendas del país. ¿Pero qué sucede si usted no se encuentra en su casa el día que le toca el censo? El censista deberá regresar en diferentes días o horarios. También dejará un aviso en el que usted se puede contactar con él y así poder coordinar un día y una hora específica en la que pueda realizar el cuestionario censal. Y para prevenir que los delincuentes se hagan pasar por personas del INEC, la ciudadanía podrá identificar a los censistas ya que usarán chaleco y gorra de... Y portarán la credencial de identificación del INEC con nombre, apellido y su cédula de identidad. También podrán escanear un código QR en la parte posterior de la credencial y verificar que pertenece a la institución. Para las personas que ya censaron en línea, tendrán que presentar el código QR que obtuvieron luego de completar el cuestionario y presentarlo al censista cuando éste llegue a su domicilio. ¡Gracias! ¡Gracias!